Sábado Verde, Radio y Podcast, en la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires. La historia de la alimentación en Argentina. Hoy, desde la Revolución de Mayo en adelante, el periodo que va desde 1810 hasta 1870. Tras la liberación de España, el comercio se abre en varias direcciones. Del puerto salen cueros y carnes. ¿Cómo influye la nueva situación política y la economía en esta etapa? ¿En qué consistía la alimentación en la época de la independencia y en los albores de la Segunda Revolución Industrial? Alimentos argentinos. Evolución o decadencia. Hoy vamos a pasar al 1810 hasta 1870. Y para eso convidamos a Karina Perticone, que es semióloga, investigadora en Historia de las Culturas Alimentarias de la Argentina. ¿Cómo estás, Karina? Muy buen día. Buen día. Buen día. Estoy despierta. ¿Eso ya es muy importante? Eso ya es un milagro, sí. Somos conscientes de que es muy temprano y más para sábado, así con un poco de lluvia y demás. No, no, perdón. Temprano no es, la verdad, digo, no voy a ser tan cara dura de decir que es temprano. Es que yo me acuesto muy tarde, pero bueno, justamente me acuesto tarde porque me quedo trabajando en la tesis, y que es esto de lo que vamos a hablar ahora. Y me quedo hasta las 5 o 6 de la mañana. Entonces, bueno, pasan esas cosas. Estamos ansiosos por escucharte. Para ver un poco, recién vimos un resumen de lo que habíamos escuchado la semana anterior. Suponemos que ahora que se abre en este periodo el comercio, las exportaciones de cueros y demás, también hay un intercambio que hace variar la alimentación entre nosotros. Contanos. En realidad tendríamos que ir un poquito más atrás. Donde quieras. Porque la verdad es que sí, es cierto que había importación de productos puntuarios para las élites, pero también había importación de productos que venían desde muy lejos y eran consumidos por los sectores medios, y eran consumidos por los sectores medios, bajos y populares, incluso en el área rural, ¿no? Por la zona de la famosa frontera, la frontera con el indio, como se le decía. Porque las especias, por ejemplo, venían desde muy lejos, pero venían, venían y llegaban a las pulperías. Y la pulpería no era un lugar donde iba a comprar la dama de la casa primero, y sin embargo estaban ahí y se consumían incluso, o sea, se consumían intramuros, o sea, al interior de la ciudad de Buenos Aires, pero también en las pulperías de campaña, llegaban la canela, la pimienta, el jengibre en conserva, había varias cosas que sí llegaban, y la verdad es que verduras había un montón, no un montón para todo el mundo, sino un montón de tipos de verduras que se cultivaban, algunas en el interior, en quintas chicas de la ciudad, y otras en la campaña, pero sobre todo, bueno, muchas en la zona de San Fernando, pero también muchas quintas adentro de la ciudad, digamos. Y había de todo, ¿eh? Había, yo encontré documentos de la época virreinal, siglo XVIII, bastante antiguos, bueno, cebolla, todas las que son anuales, ¿no? O sea, que están todo el año, cebolla, ajo, lechuga, todas esas cosas, había en todas las quintas, bueno, en todas las quintas que encontré había. Después había tomate, había, bueno, choclo, por supuesto, zapallito, escarola, acelga, remolacha, que le decían beterraba, o beterraba, patata, había papa que había que, que era importada. ¿De dónde venía? De, de Inglaterraba, este... ¿Qué lejos? Y sí, sí. Lo de Irlanda igual es un poco después. Acá la papa no venía bien, no crecía bien. Plantaban la papa y las papas quedaban, eran chiquititas, muy chiquititas. Si hubieran caído en la moda de los papines, imagínate, se hacían el agosto, pero no, todavía no. Y las papas eran muy chiquitas acá. Por ahí no le daban con los suelos. El territorio, claro. Sí, es que no, es un tema de, fíjate que hoy... No fueron para el lado de Balcarce, por ejemplo. Eso te iba a decir. Más arrenoso. Por eso Balcarce, por eso la zona de Tandil, por eso el valle. En este momento, la parte, digamos, del valle, viste, del Río Negro que cruza ese palito de la provincia de Buenos Aires, que queda para abajo. Bueno, ahí también es una zona papera importante ahora. Acá la papa no daba, por eso había que importarla. Pero, bueno, zapallo había un montón. Había verduras que eran como muy, muy, muy consumidas, muy de la zona. Sí. Que eran zapallo, zapallito y choclo. Karina, y metiéndonos concretamente en este periodo que va de 1810 hasta la época de la independencia, hasta 1870, los albores de la segunda revolución industrial. ¿Cómo influye esa nueva situación política y económica en esta etapa? Mirá, ahí hay un hueco en la información. Porque después de 1810, con todos los vaivenes políticos y al dejar de estar el gran aparato burocrático estatal que significaba tener el Virrey acá, con toda su contaduría y toda su recaudación de impuestos, hay una franja en la que esa información casi desaparece. Entonces, bueno, hay algunas cosas, sí. Pero, este... Ah, después de otro que te iba a decir, el contrabando estaba a la orden del día y siguió estando a la orden del día. Eso no tengas la menor duda. Este... Y, bueno, lo que empieza a pasar, primero, ¿no?, cuando ya pasa... Cuando empieza un poco de estabilidad ya después del año 20, después de lo que se llama el año de la anarquía, lo que empieza a aparecer es que, este... Bueno, está la demanda del cuero para exportar y todavía no está la cuestión del saladero del todo instalada durante la década del 30, sí. Eh, viste, en los saladeros se hacía, se hacía tazajo, ¿no?, se hacía la carne salada que se exportaba, se mandaba a Cuba para comida de esclavos. Este... ¿Y qué recetas son de esa época? ¿Qué comidas se hacían con esta variedad de verduras que vos mencionás, con estas especies que llegaban? Eh, mira, la verdad es que de la época no hay recetas y casi no hay menciones a platos. Pero, por la variedad que había, porque se aprovechaba... O sea, la comida staple, la comida de base, era la carne de vaca, mucha carne de vaca. Porque era muy barata, era muy barata, realmente. Este... Vos con lo que te comprabas una libra de pan, te comprabas entre seis y ocho libras de carne. Acá en Buenos Aires, al menos, ¿no? Y tenés información de cómo era la faena, imagino, rudimentaria, casi en el medio del campo, ¿no? Y lo que había... estaban, bueno, estaban los famosos mataderos, en segunda... ya en mediados del siglo XIX, había tres en la ciudad. Este... uno es, ¿no?, el Telsur, donde está el famoso cuento del matadero. Lo que tenemos son muchas representaciones de eso, desde lo artístico, porque tenemos representaciones en ficciones, tenemos testimonios de viajeros, antes del famoso cuento de Echeverría, ¿no?, el matadero. Y después tenemos algunas, este... pinturas, acuarelas, que muestran cómo era el sistema, ¿no?, que el animal primero se dejarretaba, ¿no?, se le cortaba el tendón, para que no podía correr, con este... unas especies de lanza, pero que en la punta tenían una especie de media lunita, de metal, con eso se dejarretaba. Y, este... bueno, y después se cortaba, se sangraba, y ahí mismo se procesaba, se... se hacía la venta, la venta se hacía muy rápido, desde que el animal, este... se abatía, y la carne circulaba en cuartos, no en cortes chicos como ahora. O sea, como estamos acostumbrados nosotros ahora, que... que nos parece que, bueno, tamaño es ese, pero no, se vendían en cuartos. Pero hay que pensar que eran animales más chicos, igual. Ah, ese es un buen dato, claro. Claro. Más fácil de trozar, de dividir en cuartos, como decís. Hoy, viste que las carnicerías reciben la media res. Sí. Sería medio de eso, ¿no? Medio de esa porción, y de animales más chicos. Fácil de trasladar al hombro, y por ahí en las familias, separar, y guardar, y conservar, según métodos de la época, ¿no? Con sal, o en las fiambreras, y demás. Ese era el método, ¿no? Había métodos de conservación, sobre todo por el salado. Pero secar acá no era fácil, no, no, charquear acá no era fácil charquear. Por la humedad, ¿no? Claro, y de hecho sí se hacía una especie de charqueado, pero primero pasaba por sal, y después iba al sol. Este, eso acá en Santa Fe, bueno, que son, nada, son los de Santa Fe, son las húmedas. Pero se comía, pero también por eso se comía tanta carne. Imagínate que eran unas piezas enormes, baratas, y aparentemente no muy tiernas, salvo que uno comiera, ¿no? Los cortes, los mismos cortes que hoy decimos cortes de primera. Y por eso aparecen en los inventarios, ¿no? De sucesiones, así, donde se detallan, por ejemplo, todas las baterías de cocina y qué sé yo, muchísimos cuchillos de picar carne, pero descriptos así, como cuchillos de picar carne. Porque, por supuesto, la carne picada era a cuchillo. Claro. Y sí sabemos, esto ya para 1830, por ejemplo, pero yo estoy segura de que esto se comía antes primero, porque la cuchilla de picar carne aparece ya en el siglo XVIII, pero muchos picadillos se comían. Picadillos que era, es un genérico para denominar a comidas hechas con carne picada, ¿no? A cuchillo, pero que podían ser tipo guisados, tipo sopas, tipo guisados que se terminaban como... ¿Empanadas o no? Sí, sí, por supuesto, empanadas. Hay un mito, ¿viste?, que está dando vueltas de que acá, de que en 1810 no había empanadas. Y la verdad que yo encontré testimonios de compra de empanadas en documentos oficiales en 1806, pero seguro que había, porque el más antiguo que encontré, por ejemplo, para Córdoba, por ahora, porque todavía no fui a trabajar los archivos de Córdoba, en 1767, creo. Claro. Y teniendo en cuenta cómo se procesaban los alimentos, la conservación de la cual estabas hablando, supongo que se producirían muchas enfermedades y malestares por comida que por ahí era ingerida en mal estado, ¿no? Pero eso sí, eso era un problema general de la época, incluso el tema del agua. Por eso, sí, asociado al agua, claro. También el tema del agua, pero era general, eso no pasaba solo acá, eso pasó en todos lados. Y por eso, acá se tomaba algo que se llamaba vinagrada, ¿no? Se tomaban lo que se llamaban aguas preciosas. ¿Y qué era eso? Las aguas preciosas eran aguas aromatizadas, ¿no? O con jugos de fruta, o con especias. O sea, Palermo no inventaste nada. La copelada, no inventaste nada, Palermo, en serio, ¿eh? Había naranjada, se tomaba muchísimo en naranjada. Había naranjada, había... O sea, era la bebida que se tomaba en las confiterías. Las confiterías acá son re antiguas. Nosotros pensamos que es una cosa moderna, pero son re antiguas. Sí, lo XVIII ya había. Lo que pasa es que los testimonios tardíos de los memorialistas dicen, ¡Ay, había pocas confiterías y había no sé qué! Y vos después agarrás el registro y no había pocas. Para la cantidad de población que había, había confiterías, había fondas, había cafés, había villares con lo que se llamaría hoy un bar. Había bastante. Claro, los despachos de bebida. Esta vinagrada que decías vos, ¿sería la sangría? No, no, no. La vinagrada era agua que llevaba vinagre y se aromatizaba. Y el tema del vinagre lo que hace es darle un poco de salubridad, digamos. Ah, claro. ¿Y cuál es la diferencia con las aguas preciosas? No me quedó claro. Es un hermoso nombre, aguas preciosas. Sí, es divino. Bueno, las aguas preciosas, o aguas exquisitas también le decían, así con S, exquisitas. Que las aguas eran bebidas aromatizadas, ¿no? Sin vinagre. Claro, aromatizadas, pero podían ser a la canela, había de flores, y por supuesto estaban las de naranja, la naranjada, la limonada. Esto viene ya también del siglo XVIII, se vendían en las confiterías, sobre todo. Ojo, todo esto que te estoy contando, de las verduras, y todo esto que te conté, todo esto estoy hablando de Buenos Aires. Pero lo que se hacía en las capitales de provincia, que se sigue haciendo hoy, se replicaba lo que se hacía en Buenos Aires, a la larga. Porque se ponía de moda algo en Buenos Aires, y entonces se terminaba poniendo de moda en las ciudades. Sí, pero la provisión de suministros también, digamos, estaba garantizada, porque las distancias, estamos pensando en aquella época, 1810, cuánto tardaban en llegar, a no ser que se hayan producido en la misma zona, ¿no? Sí, depende de qué estamos hablando. Por ejemplo, Tucumán, en fines del siglo XVIII, tenía de todo, había carne de vacuno, había cordero, había vacuno, había producción de arroz, y el arroz, de hecho, estaba empezando a reemplacer el maíz en los consumos de las élites. Había producción de aguardiente, el aguardiente tucumano era famoso, el catamarqueño también. Tampoco, o sea, no caigamos en creerle a los famosos memorialistas de la década de 1890, que si lo seguís a ellos, esto era una tristeza, me querían matar, porque después en los documentos encontrás otra historia, otras cuestiones. Yo lo digo especialmente por Wilde, ¿no?, que es el actor, perdón, el escritor que siempre se toma como referencia. Y también hubo una cosa en la década de 90, de 1990, en que hubo un cierto periodismo gastronómico que se dedicó a darle difusión a unas historias que no sé de dónde las sacaron, que incluso dicen que acá no había tomate, por ejemplo, y que llegaron con los piamonteses, ¿no?, con las colonias de piamonteses. Eso no es cierto, no es cierto. Está el tomate en los documentos virreinales. Por eso te digo que cada zona buscaba su producción y, a ver, por supuesto que siempre las élites comían mejor, más diverso, más variado y con más mano de obra. Pero, además, como la cocina la hacían, por lo general, los esclavos, los esclavos afroamericanos, no se hacían muchos problemas y demandaban mucha mano de obra. Sí, y además tenía toda la influencia de sabores, ¿no?, de esa cultura. Sí, eso es algo que yo estoy buscando y es muy difícil de encontrar, muy difícil de rastrear, muy difícil. Este, también hay mucha, hay mucha cosa que anda circulando mediáticamente, así yo, y en realidad todavía no se sabe bien dónde está el aporte. Este, porque realmente la falta de fuentes... Bueno, pero por hoy creo que nos has dado un panorama interesante sobre qué se comía, cómo se conservaba y las diferencias entre Buenos Aires y las zonas más alejadas, como mencionabas recién. Así que agradecemos especialmente este rato y tu participación, Karina, en Sábado Verde, ¿eh? Bueno, 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 muchas gracias. Lo único que les pido es que nos acordemos que esto de lo que estoy hablando es de Buenos Aires, sobre todo, porque cada región tenía su situación particular, pero todas tenían sus zonas productoras. Este, sobre todo, bueno, Tucumán, Salta, Mendoza, Córdoba, todas tenían sus quintas, todas tenían sus animales de pastoreo, o sea, tenían, tenían provisión para vivir. Este, y bueno, eso. Les agradezco un montón que me has echapado. Abrazo grande. Que tengas un buen día. Karina Perticone es semióloga, es investigadora en historia de las culturas alimentarias de la Argentina y hoy ocupándonos del periodo 1810 hasta 1870. Muy cuidadosa con lo que dice, porque si no lo tiene certificado, si no ha visto los documentos, como han visto, no lo afirma. Sábado Verde, Radio y Podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.